Y vamos a lo que nos truje, Shensha, porque este pinche chisme de ser verdad, güey, de ser verdad, está heavy. Es una tontería, güey, pero está heavy, güey, está heavy. Mira, vamos a ver, vamos a ver. Resulta y resalta que el pinche internet se me está yendo a la mierda, güey, eso pa' empezar. Los kilobytes están en 700, güey, se está cortando el pinche directo, güey. ¿Qué vamos a hacer? Mira, ya está funcionando, ahí está, güey, ya, ya, funcionó, funcionó. Resulta y resalta que estamos otra vez en línea, güey. Que el Rubius, güey, aparentemente no paga sus impuestos, güey. O sea, primero lo criticaban que porque no, es que se va a Andorra para no pagar impuestos y la verga. Pues resulta que, cabrones, de todos modos no pagaba impuestos, güey. O sea, chinguense esa, güey, eh. Quedaron como unos pendejos, güey. Pa' que vean, güey, pa' que se les quite los puñetas a todos, güey. Lo estaban criticando porque no, es que se va a ir a Andorra para no pagar impuestos. Pues si estando en España no los estaba pagando, carnal. ¿Quedaste como puñetas, güey? ¿Quedaste como un reverendo pendejo? No, no es cierto. A ver, estoy viendo así muy por encimita el título en realidad. Vamos a ver la noticia aquí juntos, güey. El confidencial, que quiero suponer que es un periódico digital de España, dice. El negocio de El Rubius en 2020 facturó 2,6 millones de euros. Ganó 258 mil euros y debe 39 mil a Hacienda. Pues tampoco es tanto, eh, la verdad. La verdad es que no es tanto. Reconoce deudas con varias entidades públicas y un recurso de 15 mil euros con la agencia tributaria. ¡Ojo! Hace tiempo Rubén Doblas, el Rubius, youtuber español, abandonó Madrid para irse a Andorra, donde se estaba ahorrando una ingente cantidad de dinero. Una ingente cantidad de dinero. Que se note que no te duela, fulano del comercial. Digo, del confidencial. Que se note que no te duele. El impuesto de sociedades ahí es del 10%. En España, del 25%. Te sientas aquí, papacito. ¿Por qué? Vamos a explicar una cosa para la gente que no es de España, güey. Simón, el impuesto de las sociedades es del 25%. Perdón. Y el IRPF, lo más importante es el IRPF, güey. Es del 10%. ¿El problema cuál es, güey? Que en España, el IRPF, güey, es de 47%, güey. Es de puto 47%, básicamente la mitad, güey. A partir de cierta cantidad en España, güey. Por eso está inculero allá la situación, allá, güey. Un besito para España. Te cobran el 47%, güey. Una vez que ganes X cantidad, güey. Te quitan la mitad de tus ingresos, güey. La pinche mitad de tus ingresos, güey. Obviamente todos se quieren ir a Andorra, güey. Obviamente todos si quieren ir a Andorra, güey. De pagar la mitad a pagar el 10%, mejor me voy a donde me quitan el 10%. Porque donde me están quitando la mitad, están pintando pinches calles de morado, están poniéndole faldas a postes de luz o a pinches buzones y haciendo círculos morados, pedorros. Pues mejor me voy y me lo gasto a Andorra. Mejor que me lo quiten en Andorra y que hagan su aeropuerto mejor. Está cabrón. Pues sí. A el Rubius le amenazó un político del partido del gobierno diciendo que iban a ir a por con Hacienda. Que le iban a sacar como sea que debía algo. Y ahora tenemos esto. Y el político ahora es vicepresidente de una eléctrica. ¡Ah, perro! Duplicó su negocio en dos años y ahora factura 2,6 millones. Hubo gastos personales de 102 mil euros. Gastos de explotación de uno... ¡Ah, pinche Rubius explota, niño! No, no es cierto. Explotación de 1,2 millones. Con toda la empresa del YouTube registró unos beneficios de 258 mil euros y un activo por valor de 3,35 millones. Entre las curiosidades resalta que la empresa ha doblado su plantilla. En 2019 tenía un solo empleado que cobró 59 mil euros brutos. Mientras que en el 2020 contaba ya con dos trabajadores cuyos sueldos juntos ascendieron a 102 mil. La cifra del negocio no es baladí. Si tenemos en cuenta dos cosas, bla, bla, bla. Aquí ya son muchos temas técnicos, güey. El punto es que le sacaron al Rubius, güey, que le debe a Hacienda 39 mil euros. ¿Qué digo yo, güey? ¿Qué digo yo, güey? 30 mil euros los paga con la mano izquierda, güey. Segundo, a mí también me mamó eso biciarcado. Ha doblado su plantilla. Antes era uno y ahora son dos. Nah, o sea, la verga, güey. ¿Cuánto negocio genera el Rubius, eh? No mames. ¿Cuánta creación de negocio ha hecho el Rubius, eh? Y más que debería de pagar. Por eso huyó a un paraíso fiscal. Huyó a un paraíso fiscal porque los impuestos en España se los están gastando en muchas pendejadas. Están aprendiendo muchas estupideces de la TAM. Cabrones, España, no hagan eso. No me sean pendejos. Que están en la puta Unión Europea, cabrones. Aprovechen los beneficios de estar en la Unión Europea, chingada madre. No nos copien el estilo. Estamos en la puta. Estamos en la inmundancia. No, está chido. No nos copien. Valemos pito, güey, en ese aspecto. Ustedes están más chingones. Aprovechen los beneficios de la Unión Europea. Copienle a pinche Suiza. Copienle a Andorra, güey. No nos copien eso nosotros. No mamen, qué pedo. Por eso a una persona famosa no le va a pasar absolutamente nada y lo dejarán de lado. Ahora, otra persona deja de pagar porque no puede y al toque la justicia pide cárcel o que pague hasta X fecha. Así va España. Clap, 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 clap. No tiene ni puta idea este Jorge de qué es lo que le estarán diciendo al Rubius por fuera. O sea, en lo privado. Pero él ya asume que al Rubius no le va a pasar nada. Que él, ya estando en Andorra, es libre de todo. Ah, y por cierto, Andorra no es paraíso fiscal. Hace cuatro años o tres que Andorra dejó de ser paraíso fiscal. En 2018, si la memoria no me falla, viciarcado, tú tienes más memoria para eso. Mucho irte a Andorra para no pagar tus deudas. Eh, güey, son 30 mil euros, los paga con la mano izquierda, güey. Que ha de ser la cacharpa que le sobra, que trae ahorita en la cartera, güey. Así de lo que usa para pagarle al güey del Uber Eats. Perdón, Uber Eats. Muy pocos fans de los expatriados. No voy a entrar al tema, pero nos encanta como muchos le echarán cara y después lloran en sus directos las lagrimas de cocodrilo para quien se las crea. Ah, perro. Ah, perro. Y con todo lo que gana, no tiene la decencia de dar los pocos miles para él. ¿Qué debe a Hacienda? Que les huele la boca a la polla del Rubius, hombre. A ver si nos informamos un poquito. Uf, astrufas. Uf, astrufas. Yo estoy casi seguro que el Rubius me ha de saber que le debes a Andorra. A Andorra, güey. A Hacienda, güey. Estoy casi seguro, güey, que el Rubius está tan en su pedo, güey, que ni se ha de acordar que le debe 39 mil euros a Hacienda, güey. Estoy segurísimo, güey. Estoy segurísimo, güey. Para no pagar tus deudas. Sí. Fuera que se fue para no pagar. Va la policía de Barcelona a buscarle su casa en Andorra, si quieren. Es que es eso, güey. O sea, la gente piensa que en Andorra él es intocable, güey. Güey, si en verdad estuvieran un pedo, va a estar metido en un pedo, güey. Claro que no lo saben porque se lo habrán sacado de algún tecnicismo legal. Muy probablemente. Muy probablemente. Que Andorra es un pueblo. Aparte está a un lado de España, güey. O sea, Andorra llegas, ¿qué? ¿En una hora y media? ¿Trotando? ¿A lo mucho? Si traes prisa llegas en una hora veinte. Y este es el último. Se fue para no pagar impuestos, pero ni siquiera pagó los que debía. La solidaridad social de los youtubers. El negocio del Rubius en 2020 facturó 2,6 millones de euros, ganó 258 mil y debe 39 mil a Hacienda. O sea, si estos 39 los sacaron de estos 258, es un chingo, ¿eh? Pero de todos modos, este lo paga con la mano izquierda del Rubius, güey. Yo estoy junto con Viciarcado, güey. O el Rubius ni sabe que debe ese dinero o se lo sacaron con un pinche tecnicismo legal, güey. O le avisaron con algún pinche tecnicismo legal, güey. O sea, se lo sacaron, mejor dicho. Verga, quítate música. De un tecnicismo legal, güey. De alguna pendejada ahí que... Cualquier tontería, güey. Cualquier tontería. Ah, y por cierto. Por cierto, por cierto, por cierto. Para terminar el extracto. Para que vean en qué se gastarían esos 39 mil euros, ¿eh? Por dar un ejemplo, por dar un ejemplo. El Ministerio de Igualdad tendrá por primera vez un presupuesto de más de 500 millones de euros. En eso se van a ir los 30 mil euros del Rubius. En el grande, funcional y con muchísimo sentido Ministerio de Igualdad. Pero, eh, qué poco solidario que eres, Rubius. Que no estás apoyando al Ministerio de Igualdad, coño. ¿Qué te pasa? Machiste. Eres un machiste. Ay, no. Primera vez que me siento orgulloso de ser de México, güey, la verga. Ja, ja, ja. No dene. Ellos y eso,